Quiero saludarles con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Un gusto poder estar con ustedes para esta semifinal de la Copa de España. Mario conocerá hoy el fútbol español a uno de los dos que estará más cerca de levantar un equipo. Sí, y no deja de ser una sorpresa, dos equipos que no habían demostrado mucho durante toda la temporada. Pero la Copa es la Copa, se juega diferente. Ahora tiene que aprovechar. En pantalla, señoras y señores, vino y le dio un zapatoso. Los dos queriendo quedarse con la posición del balón. Y bueno, después de muchas idas y vueltas, de varias portadas en los periódicos más importantes de la capital, hoy podremos ver ya en acción este defensa central que tanto andaban buscando. Al fin ese... Penal al árbitro, señal hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gran tapado del arquero! Se lanza a tiempo, muy bien el portero. Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota. Chicharito Hernández. Se abre espacio y puede... ¡Zambuesa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Adil Rami. El balón que queda suelto y lo pierden. Rubén Zambuesa. Cuenta con apoyo. ¡Llega el área chica! Enorme la recuperación del balón. Pasa la pelota atrás con el arquero. Adil Rami. Esa pelota que se va. Lateral. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Fernández. Fernández. Adil Rami. Se abre espacio. Muy buena tapada de este arquero. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Iniesta. Chicharito Hernández. Gameiro. La cruza. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. Adil Rami. La pelota que abandona y saque de manos. Arda Turán. Iniesta. Mira el cruce de la pelota al área. Chicharito. Se acabó el peligro. Se terminó. Llega el cabezazo y viene el arquero fácil para él. Bueno Mario, ya llegamos al entretiempo. Este equipo con la ventaja por ahora. Seguimos derechito al complemento del partido. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Hernández. Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar. Desde el costado cruzando la pelota. Llega a cortar bien el arquero. Iniesta. Iniesta. Y ni está. Como mueven ese varón es que hasta geometría hay en el fútbol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Sin pensar lo de bolea. Hasta parece fácil con un arquero así. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y metería ese cambio. Y esto puede ser espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado. Yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. No es normal que le pegue tan feo. Y con lo que han fallado. Y eso era de ampliarla. Podían haber duplicado la ventaja. Se viene el centro a la olla y peligro. Y el centro justo a las manos del arquero. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Pero tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Juega el balón de vuelta. ¡Pompa! 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 Paro de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando. Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Mirá cómo suspira el arquero. Pensaba ir a buscarla adentro. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Un resultado muy corto. Diferencia mínima. ¿Estará de acuerdo Mario que ya estamos viendo en el campo algo definitivo? ¿Por qué no? Están dejando la piel ya. Están los dos. Más que nada para que termine el compromiso. Aún podría cambiar. Igual hay milagros. Pero ¿crees que afectaría de algún modo el próximo partido este resultado? Bueno, el Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en el próximo encuentro. Yo creo que... Y seguramente lo va a hacer. Este es buena. ¡Buen rune! Un amor, un atapado del arquero. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. ¡Ah, qué buena carga! ¡Buen rune! Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Este puede ser el centro que necesitan. El portero que sale a buscar esa pelota. ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Bueno, Mario han ganado el partido de ida de la semifinal. Ojalá que el esfuerzo que han hecho hasta ahora... Ojalá que el esfuerzo que han hecho hasta ahora... ¡Buen rune! ¡Buen rune!